Algebra de Valdor Reducción de términos semejantes Reducción de más de dos términos semejantes de signos distintos Ejercicio 9 numeral 37 Procedimiento Para reducir un polinomio con más de dos términos semejantes y con signos distintos se procede así Yo voy a seguir estos pasos para efectuar este ejercicio Aquí tenemos que reducir este polinomio Aquí todos los términos están dados en n a la 2x O sea todos ellos son semejantes entre sí Entonces vamos a reducirlo a uno solo Escribimos primero los positivos 84 m a la 2x Más 231 M a la 2x Más 165 M a la 2x A continuación los negativos Menos 501 De m a la 2 por x Menos 604 Por m a la 2 por x Perdón aquí es 604 Menos 715 Por m a la 2 por m a la 2 por m a la 2x Por acá voy a poner el igual de lo que me va a dar estas sumas parciales Primero voy a sumar las coletivas y lo voy a hacer por acá O sea 84 Más 231 Más 165 Primero las unidades 4 más 1 5 más 5 10 0 y llevo 1 9, 12, 18 8 y llevo 1 3, 4 O sea los positivos me da 480x Perdón 480 N al cuadrado x Menos Ahora sumemos los negativos Lo voy a hacer por acá Hagámoslo aquí 501 Más 604 Estoy sumando los negativos A ver cuánto totaliza Más 715 10 Llevo 1, 2 No llevo 11, 18 O sea los negativos me dan 1820 M a la 2x Yo voy a escribir la respuesta por acá Observamos que el mayor de estos dos números en valor absoluto es 1820 Y él está precedido al signo menos Así que la respuesta va a estar precedida al signo menos Ahora hacemos la diferencia entre esos dos números Entre 1820 Y 480 De 0 a 0 0 De 8 a 12 4 y llevo 1 De 5 a 8 3 Y de 0 a 1 1 O sea me da 1340 O sea 1340 N a la 2x Y ya hemos obtenido la respuesta Esto es si nosotros operamos todos estos términos semejantes Lo reducimos a este solito O sea todo esto es equivalente a Menos 1340 M a la 2x Con esto termina la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender En su objetivos Y ya no me va a ir